La Fototeca Digital del Centro Nacional de Información Geográfica es un visualizador de vuelos fotogramétricos que cubren parte o la totalidad del territorio nacional. Los vuelos que están disponibles son los que aparecen en la barra temporal situada en la parte inferior del visualizador. También disponemos de herramientas de localización, un panel de búsqueda de fotogramas de los vuelos disponibles digitalmente, otro panel de búsqueda de vuelos en el archivo de Fototeca, las capas de fondo y las adicionales, las herramientas de visualización, medición e impresión del mapa y más información, en donde podemos encontrar la guía de usuario del visualizador. Para visualizar los centros de los fotogramas de un vuelo en concreto, los seleccionamos. Primero, aparecerá la extensión del vuelo y al acercarnos saldrán los centros de los fotogramas. Al posar el ratón sobre ellos, obtendremos su información asociada, es decir, el nombre del fichero, el del vuelo y la fecha. Si queremos visualizar el fotograma, solo tendremos que seleccionar su centro. A continuación, explicaremos cómo visualizar, imprimir y certificar un fotograma que cubre una determinada zona del terreno. Primero, tendremos que localizar la zona de interés y para ello, podremos introducir directamente en la barra de búsqueda su dirección, topónimo o referencia catastral. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional. Sin embargo, si lo que conocemos es el número de polígono y de parcela, utilizaremos la herramienta Buscar parcela catastro. En esta herramienta, introducimos los datos y haciendo clic en Buscar, la parcela aparecerá marcada en el área de visualización. Para obtener una visión más definida de la parcela, será de gran utilidad cambiar la capa de fondo, eligiendo el callejero, y añadir la capa de catastro. Para visualizar los fotogramas que cubren dicha parcela, accederemos al panel de búsqueda de fotogramas en la vista y seleccionaremos la herramienta de búsqueda por polígono. Con ella, dibujamos un polígono que cubra la parcela en su totalidad y lo cerramos con un doble clic. Automáticamente, se cargará en el panel una lista de fotogramas pertenecientes a diferentes vuelos que cubran la parcela. En el desplegable de vuelos, seleccionamos el que más nos interese y visualizamos uno de los fotogramas que aparecen en el listado, con el icono Mostrar. Es necesario aclarar que un fotograma es una imagen del terreno en la que los detalles sufren pequeñas deformaciones. Por lo tanto, la ubicación de la parcela en el mapa de fondo no va a coincidir con la del fotograma. Además, cuanto más antiguo sea el vuelo, mayor será el desplazamiento entre el mapa y el fotograma. Teniendo en cuenta esto, buscamos nuestra parcela en el fotograma haciendo uso de nuestra capacidad de interpretación. Además, podemos consultar los datos del fotograma en el icono con forma de I. Entre sus datos destacamos la fecha del fotograma o las características del vuelo. La ventaja del fotograma es que se trata de un documento certificable, ya que muestra la fecha en la que se realizó la fotografía. Para imprimir y certificar el fotograma que hemos visualizado previamente, utilizamos la herramienta Impresión, en donde elegiremos las opciones de impresión del PDF. La certificación es optativa y para solicitarla debemos marcar papel si queremos que nos la envíen por correo postal a nuestro domicilio o marcar digital si lo que queremos es obtenerla en PDF. Recordamos que este servicio tiene un coste adicional y que no está disponible para los vuelos americanos Serie A, Serie B ni para el vuelo Ruiz de Alda. Para finalizar, pulsamos el botón Aceptar y automáticamente se mostrará un área azul cuyo tamaño depende de las propiedades que hemos indicado en la impresión. Seleccionamos el área y lo movemos de tal forma que cubra lo que queremos imprimir, en nuestro caso, la parcela identificada sobre el fotograma. Automáticamente se generará un PDF con la impresión y algunos datos auxiliares, como la fecha, la escala del fotograma y la escala de la impresión. Además, destacamos que este documento sin la certificación del CENIC carece de validez legal. Para obtener su certificación, en el visualizador habrá aparecido el icono que nos dará acceso a la tienda virtual del Centro Nacional de Información Geográfica, en donde podremos encontrar nuestro pedido y realizar el pago de la compra. Otra opción sería Descargar este fotograma. Solo habría que seleccionarlo del listado y pulsar sobre el botón Descargar. Otra funcionalidad del visualizador es consultar la información de los vuelos que no se encuentran digitalizados y, por lo tanto, no pueden visualizarse. Por ejemplo, para buscar un vuelo de Madrid que se voló en 1997, habría que acceder al panel de búsqueda de otros vuelos, introducir los datos Madrid y 1997 y, por último, hacer clic en el botón Buscar. El resultado de la búsqueda es un listado de vuelos que cumplen las condiciones indicadas previamente, de los que podemos consultar sus datos y cobertura. Esperamos que este vídeo les haya servido de utilidad. Por último, la consulta de estos vuelos también puede hacerse presencialmente. ¡Gracias! ¡Gracias!